Ilustrísima Ilustrísima señor Don Huevo Me dirijo a usted apelando a su poder Soy fulano de tal, pero a ti qué más te da Y tengo las pelotas llenas de formalidad Quiero exponerle toda mi mala hostia Conforme a mi derecho de defensa propia Me doy por enterado Tu sistema fracasado Recibes libertad Con tu fuerza policial Todas mis demandas Serán rechazadas Pero anda con cuidado que voy a volver mañana Quiero aprovechar esta oportunidad Para decirle que no quiero su autoridad Y no puedo olvidar Ojalá falsedad Todo lo que haces es por mi seguridad De conformidad con lo manifestado Hago efectivo Hago efectivo mi derecho de atentado Para resolver Pronto y una vez Demasiado tiempo Abusando del poder Todas mis demandas Serán rechazadas Pero anda con cuidado que voy a volver mañana ¡Ah! 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 Todas mis demandas serán rechazadas, pero anda con cuidado que voy a volver mañana.